Y vea esto, una casa al revés, es la principal atracción en la ciudad de Arvindiv, Sibiu, en Rumania. Forma parte de un parque de diversiones en el condado de Sibiu. Cientos de turistas y curiosos son atraídos por esta vivienda que cuenta con todos los artículos que suele tener un hogar, solo que todos boca abajo. Gracias por ver el video.